¿Qué es el laboratorio de emociones de la Universidad de Málaga? Desde el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, estamos realizando junto a otras universidades españolas una investigación internacional para conocer el impacto psicológico del confinamiento en España. Nuestro estudio tiene dos grandes objetivos. Primero, conocer qué grupos de personas son las más afectadas por el confinamiento, es decir, qué variables sociodemográficas pueden definir grupos de riesgo. Segundo, qué estrategias de regulación emocional nos pueden ayudar a prevenir la aparición de trastornos emocionales como la ansiedad y depresión tras el impacto del confinamiento. Con una muestra de más de 1.700 personas de todo el Estado español, con una media edad de 40 años, hemos encontrado varios resultados muy interesantes. Primero, que las personas más afectadas fueron los jóvenes entre 18 y 25 años de edad. También las mujeres, las personas solteras que viven solas y, y es muy importante, personas en situación socioeconómica baja, en riesgo como personas en paro o en desempleo. Factores protectores, estar casado, nivel educativo alto, los jubilados. Las conclusiones de nuestro estudio lo que nos indican es que es necesario seguir investigando los recursos psicológicos de las personas en este confinamiento, porque lo que estamos encontrando es que las personas que tienen mejores estrategias de regulación emocional están llevando psicológicamente mejor el impacto emocional que tiene el confinamiento, con menos sintomatología, con menos problemas de ansiedad, de depresión, de estrés, de ataques de pánico. Por ello, tenemos que hacer una prevención en aspectos de salud, no solo física, sino también de bienestar personal y aspectos psicológicos, sobre todo en los grupos identificados como más vulnerables.